Una vez que accedamos al campus virtual con nuestras credenciales, nuestro nombre de usuario y contraseña, y hemos aceptado el pliego de términos y condiciones de uso del campus virtual, se visualizará la siguiente pantalla, que hemos denominado Área Personal o Mi Campus. En este espacio es donde irán apareciendo el listado de las aulas virtuales en las que el usuario o el alumno está dado de alta. Para darnos de alta en una aula virtual hay dos formas. La primera de ellas es que si no hemos matriculado antes de mediados de septiembre, el soporte técnico del campus virtual, la unidad para docencia virtual, dará de alta a los alumnos en el campus. Pero si no hemos matriculado después de ese plazo o la matrícula ha sufrido alguna modificación o cambio, el profesorado deberá comunicar la contraseña a los alumnos de su aula virtual. Este último proceso se denomina automatriculación, con la contraseña del aula. Los pasos que debemos seguir para automatricularnos son los siguientes. En primer lugar, debemos acceder al entorno donde están las aulas virtuales de todas las asignaturas de la titulación. En este caso, el entorno de docencia institucional. Comentarles que la primera vez que accedemos a cada uno de estos entornos, el sistema nos vuelve a solicitar, identificarnos y aceptar el pliego de condiciones y términos. Vamos a continuar. Entonces, accedemos al entorno institucional 16 y 17. Como les he comentado, tenemos que volvernos a acceder para identificarnos. Entramos por la opción de alumnos. Ponemos nuestras credenciales, nuestro ALU con el NU y la contraseña. Iniciamos sesión. Y aparecerá nuevamente el pliego de términos y condiciones dentro de este entorno. Aceptamos este pliego y accedemos al campus o al entorno institucional 16 y 17, que lo pueden comprobar en el menú superior de esta ventana. El siguiente paso, como queremos darnos de alta en un aula virtual de una asignatura, es ir al listado de las aulas virtuales de este entorno virtual. Vamos al listado. Buscamos la titulación que estamos realizando. En este caso, el ejemplo que les voy a poner, vamos a elegir el grado de maestro de educación infantil. Seleccionamos el curso donde está ubicada o localizada la asignatura. En este caso, primero. Y de esta manera, vamos a localizar la asignatura. En este caso, comunicación y tecnología. Y accedemos al aula virtual. Como nos estamos automatriculando y necesitamos la contraseña que previamente nos ha dado el profesor o la profesora, ponemos en el formulario aquí, clave de matriculación. Ponemos la contraseña y accedemos a través del vínculo matricularme. Una vez que ponemos la clave, ya accedemos al aula virtual, donde tenemos todos los contenidos, las actividades que ha puesto el profesor y que debemos realizar. Si volvemos al entorno institucional 16-17, podemos comprobar que ya en nuestro listado aparece la asignatura Comunicación y Tecnología de la Información. Comentarles respecto a este paso, que si accedemos al entorno del área personal o Mi Campus, este proceso tardará un poco. Necesitamos que se actualice el sistema para que aparezca en el listado de las obras virtuales esta asignatura. Gracias. 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 Gracias.